A quien me asemejarán ustedes, o me harán igual, o me compararán para que nos parezcamos uno al otro Hay los que con profusión sacan el oro de la bolsa, y con el brazo de la balanza pesan la plata Alquilan un metalario, y les hace de ello un dios falso Esta noche me arrodillo y le hago una oración, pidiendo sabiduría para esta canción Para todo aquel que escuche solo se haga una pregunta y se puedan contestar, esas cosas tan ocultas Mira niño, mira hombre, mira a tu alrededor, mira toda la maldad, mira todo el dolor No te has hecho esa pregunta, el por qué seguir viviendo, si nada tiene sentido y seguimos sufriendo Cada día hay más suicidios y más asesinatos, hay más hambre, más racismo, más sangre y más rapto El materialismo se apodera más y más del hombre, por dinero, por poder, por ser el mejor nombre Pero no se dan cuenta que esa es su perdición, de que te sirven riquezas y no es satisfacción Porque estos tiempos críticos son los últimos días, todo al pie de la letra como en las profecías Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios, pero adoran sus estandos Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el padre de la gloria Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios, pero adoran sus estandos Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el padre de la gloria Estamos viviendo el presente donde ya no hay marcha atrás Avaricia la pobreza, violaciones y guerras Donde gente sin escrúpulos mata sin corazón Familiares, estudiantes por raza o por religión Donde curas violan niños, donde hijos odian padres Donde no hay respeto a vida por abortos criminales Ya no vale más la vida, olvidamos a Jesús Hoy en día tengo mis dudas de la fe puesta en mi cruz Mucho tiempo en la pobreza vive la gente elegante Cinco hijos, una esposa y a la misma vez la amante El dinero causa gracia, risas y lamentación Pero todo aquello cambiará el día de la destrucción Hoy hermano date cuenta, Jesucristo no es malvado Nos dio la oportunidad y la hemos desaprovechado Que su muerte no es en vano y floremos el perdón Hombre justo está en tus manos el poder de esa pasión Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios, pero adoran sus estandos Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el padre de la gloria Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios, pero adoran sus estandos Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el padre de la gloria Se posterna, si, se inclinan, lo llevan sobre el hombro Lo cargan, lo depositan en su lugar para que se quede quieto De su lugar donde está parado no se mueve Hasta le clama a uno, pero él no responde De la amenazia en que no se haya Este no lo sabe, no lo sabe Cada día hay más gente que se siente extraviada El conocimiento falso no le sirve de nada Pues quisieron tapar el sol con un solo dedo Y por más de dos mil años en verdad que lo hicieron Y tienen hasta la fecha a la gente engañada Pero ellos se dan cuenta, el negocio se acaba Porque la religión falsa ha peleado el poder Con el disfraz de una cruz, Satanás va a perder Babilonia la ramera ha caído y se acaba Por eso es que Jehová les advierte que se salga Para que no sean parte de sus abominaciones Jehová tiene un propósito para todas las naciones Porque llegará el día y a todos advirtieron Jesús va hasta sus casas pero no lo recibieron Y cuando las buenas nuevas lleguen a todos los hombres Llegará la ira de Dios y Jehová en su nombre Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios pero adoran sus estánguas Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el Padre de la Gloria Babilonia ya ha caído con su púrpura escarlata Dicen adorar a Dios pero adoran sus estánguas Pero manténganse alerta porque el día ni la hora No la sabe nadie vivo más que el Padre de la Gloria Acuérdense de esto para que cobren ánimo Póngalo en el corazón transgresores Acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás Que yo soy el divino y no hay otro Dios Ni nadie semejante a mí Isaías 46 del 5 al 9